La tormenta tropical Lower avanza hacia las islas de Hawái con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. El día de hoy estaré mostrándole todos los posibles efectos que puede estar causando a principio de semana, pero también estaré mostrándole varias zonas de baja presión que tenemos en la parte occidental de México y varias lluvias que están aconteciendo en Panamá y Costa Rica. También estaremos viendo la trayectoria de la tormenta beta que aunque se ha debilitado han ocurrido algunas lluvias en los Estados Unidos y por último estaremos viendo varias zonas de baja presión y vaguadas que tenemos en el Caribe que están ocurriendo algunos aguaceros en las tardes en Puerto Rico y República Dominicana. Muy buenas tardes para todos. Hoy es jueves 24 de septiembre del año 2020. Como pueden observar la trayectoria de la tormenta tropical Lower que se dirige hacia la isla de Hawái. En este preciso momento viaja con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora con un movimiento de traslación hacia el oeste. Todo indica que a medida que avance la semana irá disminuyendo su intensidad a depresión tropical, pero todos los residentes de las islas de Hawái deben estar bien alerta a su posible desarrollo y a su movimiento de traslación en los próximos días porque aún puede girar un poco más hacia el norte o hacia el sur y también puede disiparse a finales de esta semana según lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional de México y el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Sabemos que aunque llegue como depresión tropical en las islas de Hawái representa un peligro potencialmente mayor que en cualquier otro país debido a que las islas son muy pequeñas y cualquier fenómeno natural prácticamente la abarca por completo y además están rodeadas de árboles y ahí pueden ocurrir algunos daños materiales en los hoteles que están en las zonas de las islas de Hawái. Por tal motivo se le indica estar atentos a la trayectoria de la tormenta tropical lower que todo indica que llegará a las islas como una depresión tropical, pero si observamos bien hay una tendencia de que puede pasar más hacia el norte. En México tendremos algunas precipitaciones de lluvias con algunas tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades de la parte occidental en Huasaca, Guerrero, Michoacán y Colima en todo este fin de semana estarán sintiendo algunas precipitaciones de lluvias con ráfagas de vientos y tronadas. Deben de ponerle mucha atención a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional ante la posible formación de cualquier onda tropical debido a estas zonas de baja presión que tenemos en la parte occidental de México. En Panamá y Costa Rica como pueden observar tenemos varios días recibiendo fuertes precipitaciones de lluvia que pueden ocasionar algunas inundaciones este fin de semana en las localidades del sureste de Costa Rica y del noreste de Panamá debido a la saturación de los suelos por todas las lluvias que han estado recibiendo y que recibirán este fin de semana. Por tal motivo se le indica a todos los ciudadanos de estos dos países que estén atentos a posibles deslizamientos de tierra en algunas zonas afectadas pero que no representa ningún peligro mayor pero sí es impredecible estar atentos a el servicio meteorológico de sus países ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en los próximos días. En Estados Unidos podemos observar los remanentes de la tormenta beta que continúan desplazándose hacia el este noroeste que en este momento están afectando las ciudades de Tennessee, Mississippi y Alabama. Se prevé que para este fin de semana puedan disiparse al moverse más hacia el este pero que una vez salgan a la costa este de los Estados Unidos puede volver a coger fuerza y convertirse en una tormenta. En Puerto Rico y República Dominicana tendremos este fin de semana algunas precipitaciones de lluvia debido a una vaguada y zonas de baja presión que tenemos en el Caribe pero eso será en las tardes y ocasionalmente en la noche pero en las horas de la mañana tendrán temperaturas muy calurosas con nublados ocasionales en la parte norte y noreste. Si vamos a la página oficial del Centro Nacional de Huracanes podemos ver que en las próximas 48 horas no tendremos la formación de posibles ciclones tropicales solamente tenemos la tormenta beta que se ubica en los Estados Unidos. Ahora le estoy mostrando la acumulación de agua en los próximos tres días que no ubica el Centro Nacional de Huracanes que estarán ocurriendo como le indicaba anteriormente que la tormenta beta seguirá desplazándose más hacia el este hasta salir a la costa este de los Estados Unidos. Ahora le estoy mostrando la imagen oficial de la trayectoria de la tormenta tropical lower que se ubica en agua del pacífico con un movimiento de traslación hacia el oeste como le decía anteriormente que para la próxima semana estará llegando si sigue esta trayectoria a las islas de Hawái como una depresión tropical. Como pueden ver en el estado de la Florida también están recibiendo precipitaciones de lluvias este fin de semana. En este momento se están sintiendo algunas lluvias con ráfagas de viento en el estado de Miami y algunas tronadas. Para este viernes y sábado se esperan que continúen las lluvias en el estado de Jacksonville, Orlando y Tampa debido a estas zonas de baja presión que van a estar moviéndose hacia el este noreste.